Hoy tengo que hacer el turno de mi hermano, tan cierto como que sale el sol. ¿Qué está encontrando esa noble? Es que sí, hay que estar combatiendo las máquinas, no dando vueltas por aquí. ¡Oh, mis pobres pies! ¡No, estoy desierto! Mis ojos están bien abiertos. He enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedidnoslo. Ya hablaremos de eso más tarde. ¡Aloy! Me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Saber que vive y percer esa esperanza es... cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Derbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles qué has visto en sus papeles. Una carta. Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Derbal, sino Eylan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él. No lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Aloy, un momento. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. ¿Estabas allí? ¿Sufrió mucho? A ella no le preocupaba su dolor. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Aloy. Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos, como ella está en los míos. Encuentra a Derbal y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. No hay sombras al resuelto al mediodía. Sabias palabras. No dejes que te entretenga más. Ve con Eren al almacén. Están combatiendo las máquinas, no dando vueltas por aquí. Si tardamos más, temo que Derbal lleve a cabo su misterioso plan. ¡Suscríbete! 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 Hay algo sobre elegancia y belleza que quisiera tratar contigo. Este es el lugar. ¿Estás en casa, Derbal? Tengo una sorpresa para ti. Para sorpresa la que nos da él. Es una bomba. No parece muy grande. Podría matarnos. Vale. Ya me callo. Hay algo que cae del techo. Lumbre. Se filtra desde algo que hay arriba. Como la bomba explote, la lumbre. A lo mejor hay alguna forma de abrir esta ventana y librarme del combustible para la bomba. Si la bomba de abajo explota, Derbal cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas, habrá manera de impedirlo. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. Ayúdame con esto. Vale. La fuerza bruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. Eh... ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. Lo logramos. Fue la mejor jugada de Dermal. Y Meridian sigue en Dermal. No hemos acabado. Derbal dijo que obligaría a Vada a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derbal igual dejaron Alba al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es sufrir. ¿La Nora ha tenido algo que ver con la explosión? Ha explotado un edificio. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. Guardias, trae de agua para que el fuego no alcance. Por el sol, ¿cómo ha sucedido? ¡Presa! Ve al fuego y prepara una hilera de humo. Y es un momento para hablar de cosas sofisticadas. Veo humo al borde de la meseta. ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derbal? ¿Otro escondite de Derbal? ¡Otro escondite de derbal. ¡No! 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 Derval debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Derval halló una entrada al palacio. ¡Derval! ¡Suscríbete al canal! Ojalá pudiera estar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a regar ese trono con sangre primero la tuya y luego la de Abad. ¡A las armas! ¡He dirigido un ejército! ¡Tengo la vuelta! ¡Demboletores! ¡Una salvaje no hay! ¡No! ¡Sigue moviéndose! ¡Esto no ha acabado, Nora! Como todo herrero o Serap, que se precie. Tengo un plan C. ¡No! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! Estoy mejor. Se acabó la recuperación. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Por mucho que desee que Ersa pudiera matarte aquí, no me importa hacerlo por ella. Adelante. No tengo miedo, pero fracasará Sereth, como hace siempre. Pero sé de qué tienes miedo. Temes volver a Mainspring encadenado. Todos los clanes de la Conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. Cierra la boca. Ahora estás a merced del Rey Sol. Este calor tiene más años que los antiguos. No, 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 no. Aloe, decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente. Has salvado mi vida. Has salvado Meridian. Además, gracias a ti, Ersa tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar qué sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que me dices lo de quedarte en Meridian. Ersa y tú estabais... Ya sabes. Supongo que mis sentimientos por ella son novios. Eran novios. Ella no solo daba consejos. También me daba fuerzas. No podíamos estar juntos. Las relaciones entre Karja y Oseram eran inestables a más no poder. La unión entre el Rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad. Y una guerra con los clanes. ¿Y alguien lo sabía? Solo uno. Derbal. Quería a Ersa, pero ella lo rechazó. De modo que sus celos también actuaron como catalizadores de su odio. ¿Qué pasará exactamente con Derbal? Por ahora, se pudrirá en Meridian en una de las viejas celdas que hay bajo el Anillo del Sol. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring, no quiero ni pensarlo. Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos Oseram que ni su imaginación podría concebir. ¡Qué desperdicio! Derbal es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio. No para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas. Eres inteligente, fuerte y capaz. Creo que me vendría bien tenerte a mi lado. Gracias por la oferta, pero no creo que ninguno estemos listos para eso. Al menos, no ahora. Tengo un largo camino que recorrer antes de encontrar lo que busco. Y ese camino me aleja de Meridian. Por supuesto. No he dado nada por hecho. Eres una mujer libre. Al igual que Arsa. Eso sí. Siempre serás bienvenida aquí. Espero que lo de hoy sea solo una alborada para nosotros, no un adiós. Es hora de irme. Por supuesto. Espero que encuentres lo que buscas, Saloi. Y si lo necesitas, acudiré en tu ayuda. Tan cierto como que el sol sale. ¡Aloi! He estado pensando en Ersa. Habría matado a Derbal en el acto, lo sé. Por eso fue a la reunión, para acabar con él. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero... Intento cumplirlo. Supongo que al madurar, antepones el deber a tus deseos. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, tú ya eres mayorcito. Sí, pero no me comporto como tal. Con Derbal, sí. No me des tanto crédito. Una parte de mí querría poder retorcerle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres buen capitán. Vamos, para. Me vas a hacer llorar. Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista por un tiempo. Bueno, contactaré con mi clan y daremos un entierro digno a Ersa. El que ella hubiera querido. Es decir, con menos parloteo y más bebercio. ¿Qué crees que los Oseran van a hacer con Derbal? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo. Pero el castigo que tenga no será rápido. Puedo vivir con eso. Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Bueno. Lo sé, debes irte. Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Tal vez, incluso dos. ¿Dos? ¡Ja! Le gusto. ¿Aún quieres hablar? Nos vemos luego. Eso espero. No, estoy despidiendo. No sé nada de todo eso del Sol, pero Abad es un buen hombre y un gran líder. No sé nada de todo eso del Sol, pero que no se vea Freda y un gran líder por hacer este órgano. Mira, donde sigo esto? Mira, donde sigo esto. Ah, está muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!